Ya estamos en... ¡Shanghai! Ah, perdón, ya sabíamos eso. Espérame, vamos a acomodar. Entonces están vendiendo relojes, así es como te venden relojes. Vamos a tener un iPhone. Estamos aquí, mira, en este de acá. Este es UGarden. No, no, gracias. ¿Eh? ¿Qué sé? Un contact. Nos están vendiendo barato, barato. Barato, barato. Amigo, chico, es el amigo. Barato y amigo. ¿Qué tal? ¿Está bien, madres, no? Está buena, aquí la vendimia, ¿eh? Esa es su ser el gnome. Cinco segundos. Cuatro segundos. Tres segundos. Dos segundos. Un segundo. ¿Tiene que correr? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ir para allá. ¿Qué es eso? Venimos a un barrio en Shanghai, en donde hay como… Venden un montón de cosas, hay muchos comercios, venden mucha joyería y lo interesante son las casitas que son como de madera y con los picos así, los techos muy, muy tradicionales chinos y es toda una zona así con edificios muy tradicionales. ¿No? ¿No? Entonces, esta es una cosa padre de Shanghai, que, bueno, estos edificios no los habíamos visto antes y nos está gustando. Son como callecitas, muchas callecitas y para allá todavía hay más cosas. Y hay un chinito que no nos deja de dar lata, que quiere vendernos algo. No sabemos qué, no se lo entiende, pero nos dice que lo acompañemos, pero pues no lo vamos a ir, ¿verdad? Y aquí seguimos caminando y vamos a llevar cara a un templo. Son muy insistentes, pero nada, dice que regalado, sea regalada, sea regalada, sea for free, pero no les queda nada, son mañosos, estos chivitas. Aquí está la Maris, que explíquenos de qué se trata ese jale. Víganse por acá. Aquí el micrófono, por favor. Son unos jardines. No, me estoy caminando. Sí, el chiste de este es el puente, que es como zigzag, no es derecho porque los demonios y todo eso no pueden caminar en zigzag. Los dragones, los dragones. Los dragones. Los caminan, no pueden caminar ni por la línea recta, y es por eso muchos de los puentes que van a encontrar en los templos, tanto de Japón como de China, están en zigzag. Para que lo pasen. Con pescados, con pescados, peces, peces, pescados. Nos agachamos para nuestro canal, la foto por Facebook, las tres mares. Hoy es lunes, y vean la gente que hay. Imagínense, ayer domingo como estuvo, por eso no quisimos venir ayer. Esta es otra parte. Este es un restaurante donde me va a invitar, la Mari hizo unos Dingsungs. La verdad es que me va a invitar unos Dingsungs. Ya lo dijo, ya quedó grabado. ¿Ven más carpas? Más carpas, ahí le veo yo. Aquí todo el mundo te empuja, te avienta y nadie dice, voltea a verlo. Más que tú te disculpas, hasta te ven rara. Hola, seguimos aquí en Shanghai, y esta cápsula es de una zona que está fuera de Yuu Garden. Y este es un puente, que para pasar es como en zig-zag, porque supuestamente los domones no caminan en forma de zig-zag, sino que caminan en línea recta. Es en muchas construcciones, tanto chinas como japonesas, en los templos, o si que son desagradas, usan este tipo de puentes, que son, insisto, que hay un estanque. Aquí está muy padre. Están las construcciones y las conservaron, los tradicionales, los techitos, los dragones. Y vamos a entrar ahorita a un jardín, la entrada son 50 yenes por persona, que son, como siempre, esos son los primeros, ¿no? Ah, y también pueden comprar chacharitas. Los jardines de Yuu, Yuu Yuan. Y sí está padre, la verdad. Sí nos gustó, ahí hay como una entradita, como una entradita, los techitos, que es como un camino, y hay muchas cosas de piedra. La buena fortuna. Esto es como el templo de la piedra, porque todo está con piedras, pero esculpidas. Estos son los jardines, y estos son los pasillitos por donde vienes caminando. Estos son como tipo espejos, unos espejos, y este es otro espejo. La forma de las piedras es impresionante. Oigan, se ve... Ay, está muy lembrado, pero ahí se alcanza a ver. Miren, creo que los chinos llegaron antes a... Llegaron antes a México. Y aquí seguimos en los jardines, y esta es la parte favorita. Las rocas. Llegando. Y arriba de las rocas, se está metido dentro de las rocas. Ahí, esta es la edición. La construcción. Aquí está bien verde. Después todo, os voy a tener que seguir en el día, una agua. Me gusta tocarse del... de las cordines. Muy bien. Y ahí. Muchos de los soldados. Aquí viene su... su nombre. y ya nos vamos y y y y y Gracias.